Fútbol, Valencia CF Gabriel Paulista, de baja entre 4 y 6 semanas El brasileño sufre una fractura en la espalda y se recuperará en Valencia Primer contratiempo serio para Marcelino. Gabriel Paulista se vio obligado ayer a regresar a Valencia antes de tiempo por una importante lesión que le va a mantener fuera de los terrenos de juego entre 4 y 6 semanas. El brasileño sufrió un golpe en la espalda durante el partido ante el Galatasaray, soportó el dolor los días siguientes e incluso jugó ante el Lausanne antes de que en el entrenamiento de ayer la zona afectada dijera, basta, con evidente gesto de preocupación se fue Paulista, junto a miembros de los servicios médicos del club a realizarse pruebas en una clínica cercana al lugar de entrenamiento del Valencia en Suiza. Los resultados determinaron que el central brasileño sufre una fractura en la apófisis transversa L2, pendiente de evolución, lo siguiente fue ver cómo Paulista abandonaba la concentración de los blanquinegros en Crans Montana para volver a casa. Desde hoy mismo, Paulista va a trabajar en la recuperación junto a los fisioterapeutas en la ciudad deportiva de Paterna para intentar recortar los plazos lo máximo posible. Las primeras estimaciones apuntan a un periodo de baja entre 4 y 6 semanas. Un duro golpe teniendo en cuenta que esta fase es clave para la apuesta a punto de los jugadores. Paulista se perderá seguro el debut liguero contra el Atlético de Madrid y la visita al campo del español. A partir de ahí, dependerá de la evolución para saber si el brasileño llega al derbi 2 de septiembre o al partido ante el Betis, programado para el día 16. Durante el entrenamiento de ayer también se retiró Jason Murillo, aunque las molestias no eran de gravedad.